bienvenidos a otro tutorial de dibujo cómo están el día de hoy espero que muy bien hoy vamos a dibujar un lápiz y la punta de un lápiz lo vamos a hacer realista va a haber escala de grises así que mucha atención con la presión que hacen con el lápiz porque lo vamos a utilizar un montón para eso un lápiz hb un lápiz h un lápiz escolar un lápiz común lo que sea un lápiz duro para hacer la madera y un lápiz negro cualquiera que tengan si cualquiera que tengan si me preguntan yo tengo un favor pero no hace falta que sea un favor puede ser cualquier marca un lápiz de la caja de colores negro color negro y un gris si vamos al dibujo vamos ahora mismo antes de pasar al dibujo primero les voy a mostrar cómo afilándolo tiene estas caras el lápiz ven si ustedes lo cortan con un cúter les hace esas caras eso es lo que vamos a dibujar porque porque hace diferentes tonalidades vieron la cantidad de sombras que tenían y de paso si lo lijan ese polvo lo pueden usar con un algodón o lo que sea para poder hacer sus esfumados en sus dibujos miren cómo hice esta base dos líneas verticales y después las quebré hice líneas quebradas para dar la sensación de que el lápiz fue sacado punta con un cúter un cuchillo alguna cosa de esas entonces vean como de a poco fui armando como una forma de pirámide pero con líneas todas rectas que van llevando se nos van llevando hacia la punta esta punta del lápiz que es la que vamos a pintar toda de negro con un lápiz negro el lápiz más negro que tengan el de la 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 caja de lápices de colores sirve y mucho entonces van a pintar toda esta cara del lápiz ustedes le pueden dar la forma que quieran lo importante es que tenga forma como de pirámide no como cuando uno le saca punta pero en este caso no con saca punta sino con esos cutters o algunos usan algunas navajas para afilar el lápiz después voy a enseñar cómo cómo se hace ahora qué vamos a hacer una vez que terminamos de pintar eso vamos a pintar el lado derecho también oscuro lo pueden hacer con líneas cortitas o lo pueden hacer con líneas muy muy largas yo elegí hacerlo con líneas cortitas tratar de rellenar bien todo el espacio y porque estoy haciendo esto porque necesitamos hacer después tonos muy muy claros entonces empiezo con lo que nos va a dar más contraste en la hoja blanca que es el negro entonces sucede negro azul para que para después ya de ahí ir bajando los tonos ahora en esta cara del lápiz porque es uno de esos lápices que tienen como forma de hexágono que son planos a los lados ya creo que los conocen entonces en ese en esa cara izquierda lo pinté con el lápiz con el propio peso del lápiz negro no hice fuerza como del lado derecho que quedó bien oscuro hice solamente el propio peso del lápiz o sea lo apoyé y empecé a pintarlo ahora que le estoy haciendo desde el contorno izquierdo yéndonos hacia la derecha le van haciendo un degradado o sea sobre el contorno van apretando el lápiz y lo van soltando y lo van llevando hacia el lado de luz tiene que quedar dos colores diferentes y ahora miren cómo estoy utilizando otro lápiz que es el hb si tienen un 2 hb o un 4 h o un 4 h perdón un 2 h mejor todavía porque va a pintar menos va a ser más suave porque es un lápiz más duro en realidad entonces va a pintar con un gris mucho más clarito queremos que de estos lados de la madera o sea que cada cara que de estas que quebraron que tienen formas de triángulo formas de hexágono forma de rombo forma de trapecio la forma que les quede bueno traten de que cada una tenga un tono diferente de gris ven que del lado derecho tienen hay tres tonos muy sutiles de gris ahora el que hice recién es un tono apenas un poco más oscuro y éste ya es más oscura que hago más presión con el lápiz pueden ir cruzando las líneas pueden hacer circulitos yo diría hacer líneas rectas ya que los contornos son rectos les va a ser más fácil después de encajar todo lo que estén pintando por dentro que si hacen circulitos sobre algo que es cuadrado cuando lleguen a los extremos se les va a complicar bueno por eso creo que con líneas rectas va a ir mejor ya en la punta del lápiz voy a usar el mismo lápiz que usé para la mina del lápiz para la madera usé un hb en diferentes tonos en cada uno de esos de esas formas geométricas que quedaron usé un tono distinto y a los costados de la mina estoy pintando con el lápiz acostado y acá le estoy haciendo algunas rayitas porque a veces la mina le suele quedar con unos cortes entonces como está bastante en zoom lo se lo dejé para que parezca más realista la punta del lápiz está más clara y eso es todo voy a oscurecer un poquitito más la madera con el mismo lápiz negro para que tenga un toque más de volumen y tampoco hay mucho más lo firmo y listo muy bien mis queridísimos amigos esto ha sido todo por hoy el día de hoy de dibujo ha concluido pero espero que ustedes sigan dibujando en la semana y les agradezco si comparten si le dan like si lo mencionan si le cuentan de este vídeo a su vecino por ejemplo me ayuda un montón porque porque haciendo todas esas cosas estos vídeos se hacen más virales llegan a más personas y no hay nada más lindo que compartir el arte así que muchísimas gracias nos vemos en el próximo vídeo bye